Hola mi gente, que tal, como vamos en su magazine Despierta Millano, nuevamente aquí desde Granofruel, el punto Acacias, una nueva alternativa para mercar, para comentarles los precios que han tenido variabilidad esta semana. Podemos hablarles a todos los teleoyentes que las hierbas como la espinaca, la selga, el apio, el brócoli, el coliflor, todo lo que son hierbas, hortalizas sembradas en la sabana de Bogotá han tenido un bajo, unos descuentos increíbles. Ha bajado la espinaca, la espinaca se encontraba entre 5 mil y 6 mil pesos el paquete, ahora la encontramos entre 2 mil y 3 mil pesos, así como la selga, como el apio, como el coliflor, el brócoli, el perejil, todas las hierbas están asequibles para que toda la comunidad vuelva a consumirlas. Así también les puedo hablar que el tomate de guiso ha tenido una insuperable crisis, está entre los 1.800 y 2 mil pesos la libra debido a la escasez que presentamos en este momento. La cebolla cabezona también está muy costosa, la podemos encontrar en nuestro autoservicio y en los demás entre 1.200 y 1.500 pesos la libra. Nuevamente invito a todos los teleoyentes de Despierta Millano a que consumamos, entonces podemos suspender la cebolla cabezona por la cebolla larga que está muy económica, la cebolla larga se encuentra entre los 500 y 600 pesos la libra. También los invito a todos a consumir cereales y granos como son lenteja, arbeja verde seca y garbanzo que se encuentran a muy buenos precios. Los invito nuevamente a que participen con nosotros, a que vengan y nos visiten a Granofruber el punto, una nueva alternativa para mercar y los dejo para que sigan con más programación de Despierta Millano.